Patricia Ornelas, una talentosa surfista mexicana originaria de la comunidad del Tibor en el municipio de la Unión Guerrero, ha capturado la atención global en las últimas horas tras compartir un video en TikTok que celebra la unión de sus dos grandes pasiones, el surf y su país. En el video viral, que ha acumulado más de 3 millones de visualizaciones, Ornelas muestra sus habilidades sobre las olas mientras lleva puesta una blusa bordada y una falda morada, una vestimenta tradicional conocida como huipil. Este acto de surfear con ropa tradicional mexicana ha generado una avalancha de comentarios positivos y elogios por su forma única de representar su cultura. Agencia Informativa de México.